La Procuraduría General de la Nación a través de la sección especializada en homicidios y femicidios del área metropolitana en el día de hoy realiza audiencias múltiples en donde la Fiscalía solicita al juez de garantía la legalización de aprehensión del ciudadano que comete el hecho el día 9 de junio del 2024 en donde la juez de garantía decreta legal la aprehensión. La Fiscalía solicita la medida de detención provisional para el hoy imputado en donde establece que los riesgos establecidos en el artículo 227 son concordantes dentro de la investigación por lo que la juez de garantía establece que la medida cautelar de detención provisional es la más concordante dentro del proceso. Gracias por ver el video.